Con ustedes, canta en Yo Soy, directamente desde México, parece, parece... ¡Fer de Maná! Yo soy... ¡Fer de Maná! ¡Fer de Maná! ¡Como yo te adoro! ¡Na, na, 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 na! Mariposas bailan en mi pecho, el calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar, de los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto, soy un lobo hambriento Y la luna suelta el llanto Y en mis pupilas entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más, deseo Ajá, ajá, uh, ja, yo te quiero, oh yeah Te deseo, ajá, ajá, uh, ja, yo te quiero, oh yeah Un tambor sonó muy, muy peruano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy abanquino Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto, soy un lobo hambriento Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Te abrazo fuerte, no abras los ojos Mariposas bailan en mi pecho, amor Te deseo más, deseo Ajá, ajá, uh, ja, yo te quiero, oh yeah Te deseo, ajá, ajá, uh, ja, yo te quiero, oh yeah ¿Cómo se sienten mis niños? Pero qué bonitos están faltando mis chamaquitos Más fuerte, no los oigo Como yo te deseo Fuerte Como yo te adoro Te deseo, ajá, ajá, uh, ja, yo te quiero, oh yeah Te deseo, ajá, ajá, uh, ja, yo te quiero, oh yeah Lima, Lima, Lima Te amo, Perú Muchas gracias